Ok pues de los corridos, canciones por ahí también compadre, vamos a seguir avanzando El corrido que no puede faltar compadre, andan pisteando los plebes y no se quieren componer compadre Compa David y puro canales de Durango viejo Andan pisteando los plebes, no se quieren componer Entre licores y damas, seguidos los han de ver, andan buscando lugares donde pasa la madrina Cuando andan en Culiacán, los ven por el malecón, piénsalo y río Colorado, se pasean por la Oregón Y en la ciudad de Tijuana, van a la revolución El Olivia y el Morón, el Parra y el Parallón, el rodeo de medianoche En Tijuana les gustó, andan con buenas mujeres, metidos de lo mejor Ya empezó el mes de noviembre, vámonos a Culiacán, se pone buena la fe Los gallos hay que pelear, donde quedó la lavar, y la banda donde está Hay una más copa David, a la orden viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!